El invierno transforma a Quebec en un enorme parque de diversiones, en un enorme patio de recreos. Es increíble esto, es como estar dentro de una pintura. Creo que los quebequenses toman el invierno como una verdadera oportunidad para divertirse. El invierno puede ser la temporada más cálida del año. Creamos el calor, la gente genera la calidez de la temporada. El invierno es una oportunidad y los quebequenses realmente la aprovechan. El invierno es una invitación. ¡Viva México! ¡Viva Chavé! ¿Sabes qué pasa? Que siento que el invierno me invita a ser niño de nuevo. Sí, muy bien dicho. Nunca pensé que pudiera dejarme llevar en invierno.